Mordecai y Rigby están pidiendo dulces, pero Rigby va a una casa deteriorada y como nadie salía, la llena de huevos podridos, pero al hacerlo un hechicero sale de casa y maldice a Rigby. Al día siguiente Rigby trata de pedir ayuda, pero nadie le hace caso y Mordecai le dice que se calme ya que seguro ese hechicero solo era un viejo disfrazado. De pronto, Rigby se empieza a sentir mal y su cuerpo empieza a cambiar. Es por eso que deciden ir a disculparse con el hechicero, pero a medio camino Rigby ya no puede moverse más y Mordecai va solo a casa del mago, pero no estaba. De pronto, Skips llama a Mordecai para que vaya a casa, pero al llegar ve que Rigby ahora era una gran casa y justo en ese momento, el hechicero llama advirtiendo a todos que lo peor está por venir. Es así como el hechicero los empieza a atacar, primero a Musculoso, dejándolo solo con sus músculos, luego a Fantasmín, convirtiéndolo en jugo espectral y a Skips lo incineran. A Benson lo dejan en bolitas y a Papaleta lo desaparece. Por último, deja a Mordecai sin cabeza, pero todo esto fue hecho para que el hechicero llene de huevos a Rigby. Es así como Rigby termina su historia, o debo decir, hechicero.